Para el próximo sábado hay previsto el cierre de inscripciones e inicio de un nuevo torneo Copa Chifre de Fútbol, que en esta oportunidad tendrá como escenario la cancha de fútbol de Ciudad de Lapipatón. Enlace a noticias de la voz con el organizador de este certamen deportivo. Bueno, estamos invitando a partir de hoy, va a comenzar un campeonato en la cancha de la Ciudad de Lapipatón. Mayores de 35, no se aceptan menores de 35, mayores de 35. Ya están las inscripciones abiertas, sean todos bienvenidos y los invito a todos. Bueno, mayores de 35, los que están inscritos ya están listos. Y los que no están inscritos, invitación, los espero aquí con las puertas abiertas para que empecemos el sábado si Dios quiere. El torneo convoca a lo mejor del fútbol en el sector norte de Barranca Bermeja y se ha convertido en un campeonato de tradición para el balompié local. Bueno, el congresillo técnico es por medio del WhatsApp, por medio del FEI. Ya ellos saben quienes pueden llegar aquí a la cancha y preguntar, que ya están las inscripciones abiertas, ya se pueden retirar planillas y ya está todo preparado, listo. Vamos a cambiar lo que es polisombra de la polideportiva y vamos a hacer el mantenimiento para comenzar, si Dios quiere, el sábado. Como característica especial de este campeonato es la forma como tendrá lugar el congresillo técnico. Se hará de forma virtual. Gracias. Gracias.